Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Ok, quizás tengas un punto Pero... Os pido que estéis muy atentos A lo que va a ocurrir ahora Mierda, me dolió End of flashback Aquí... Aquí se ha pasado un poco, ¿no? No, 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 no... Bueno, si... ¡Ruso! 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 ¿Qué iba a hacer? ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! Creo que es muy obvio que sí Sí, amigos, es como se inicia una pelea muy coherentemente Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, bien, Javi No, 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 no ¿Qué? Sí, sí, obvio 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Como si... Ozananajimi Tienes que... El距ón es un poco... ¡Oh! ¡Muena! ¡Feliz de la noche! ¡Ay, Michelle, princesita Rodríguez! ¡Qué bueno que regresaste, mi amor! ¡Bienvenida! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¿Másha senpai no y de la cocha? ¡Seico! ¿Ara? ¿Core va? ¡Oh! Bueno, esto promete Promete y promete bastante Por Dios, ¿cuántos años tienes, mujer? ¡Cinco años! Pero ojo, porque ahorita sí se viene lo bueno ¿Eh? ¿Oréですか? ¡Date! ¡Aria-chan! ¡Cumente! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¿Algunos centímetros más tarde? Más... ¿Sai-min yudo? ¡Wak-wak! Eh... ¡Ay! ¡Cono yubi o yoku mite kudasai! ¡Mmm! Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! No pensaba que esta mierda iba a funcionar ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¿Ese es el diálogo y no mames? Squawk, 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 squawk Másha, qué tal, así queaktame Entonces, Aria-san, más chica también, la caída del sueño ¿Qué? Yo apoyo la moción con toda violencia Varias bromas malas después ¿Qué? ¿Es neta? Ya ya, eres de la cabeza Ah, ii que la cosa... ¿Por qué MashaPachant primero crash hasta un sistema? Eh, mentira! ¿Ramba? ¡No es que eres 파irobio! No puede pensar! ¡P στηstersior! ¿Cómo принимas una falsa manera respectful de las Torres de click va? ¡Ah, maya, no mire! ¿Esta idea es tan vacía y patética? Me encanta! ¿Eh? ¿Y qué pasó después? Si, ¿le ganaron o no? No nos dejen así, no, no seas cabrón También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Patricio, estás loco No, estoy caliente No lo pregúntes, solo disfrútenlo Yo digo que ya también, ya valió ya, es más, que acabe el video y ya valió ya Su puta madre, su puta madre Ay, siento que se me entumió la ver Abuelo, no seas pinche grosero Gran historia, le faltó un toque de delicioso pero creo que funcionó bien 10 de 10 IGN